Bien amigos, vamos con lo anunciado ahora en Noticias al Día porque les habíamos hablado de qué vamos a tratar hoy, cuáles son los beneficios del colágeno, en qué frutas, en qué alimentos los encontramos. Y para ello ya estamos acompañados aquí de la experta, Juliana Saldarriaga, que es nutricionista y tiene como siempre todas las recomendaciones. Juliana, bienvenida a Noticias al Día. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente vamos a empezar a conversar un poquito del colágeno porque la mayoría busca, ¿no? ¿no? Adquirir un poco de colágeno ya que a partir de los 30 años se va perdiendo. Entonces deberíamos por eso incluir alimentos para poder prevenir ya, ¿no? Y evitar también esta pérdida. ¿Qué es el colágeno? Explícale a los televidentes, ¿no? Que deberíamos tenerlo todos, pero como tú dices, lo vamos perdiendo ya a los 30. Cuéntanos. Así es, el colágeno es un tipo de proteína que nos va a dar esa elasticidad que nosotros queremos en la piel, nos va a ayudar a tener mejor las uñas, el cabello. Entonces el aspecto se va a mejorar y también internamente por el tema de las articulaciones, va a haber un mejor soporte, ¿no? En nuestro organismo. No, muchos lo relacionan, por ejemplo, con el tema de tener una piel lozana, la juventud. También va por ahí. Por supuesto, ¿no? Como mencionaba, también ayuda a tener la mejor elasticidad en la piel, a tener mejores uñas mucho más fuertes, a evitar la caída, que el cabello también sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces bastantes beneficios tanto estéticos como también internos para nuestro organismo. Acá tenemos ya los alimentos, vamos con la mesa de inmediato para que en casa puedan apuntar qué consumir, ¿no? ¿Qué alimentos son ricos en colágeno y cada cuánto debemos consumirlos? Bueno, como pueden apreciar, aquí tenemos las famosas patitas de pollo, también tenemos lo que son las patitas de cerdo, que es una gran fuente de colágeno. Para los que dicen, no, quizás yo no soy mucho de consumirlo o algo, puede incluirlo en una sopa, en un tipo de caldito, y ya también ahí estarían conteniendo toda la concentración. Y tal cual, por ejemplo, en la patita de pollo, ¿no? Tal cual hay que consumirlo. Sí. No hay que sacar, por ejemplo, algunos sacan el pellejito, no, todo. Tal cual lo ponemos tipo en la sopita y ya, y tomar todo eso, y ahí ya estaremos teniendo la fuente de colágeno. De igual manera también tenemos lo que es la carne, ¿no? Para que los que, por ejemplo, digan, no, yo no hay forma que coma la patita. No puedo. No puedo, por más que quiera el colágeno. Pero entonces tenemos lo que es la carne, ¿no? Ya. Tenemos también esa alternativa y, por supuesto, lo que es el huevo, ¿no? Que todos los días nosotros podemos incluir huevo en nuestro desayuno o en nuestras comidas. Por ejemplo, también en la ensalada podemos poner un poco de huevo rallado. ¿Qué forma de consumir el huevo es la más adecuada para ganar todo lo que tiene en colágeno? Porque puede ser frito, duro, ¿no? Siempre recordemos que si vamos a hacer una preparación ya tipo fritura, vamos a perder propiedades. Entonces yo siempre recomiendo que sea simplemente el huevo zancochado. Sí, es el más beneficioso. Pero también podemos tener variaciones tipo un omelette, una tortilla, escalfado, ¿no? Que también son preparaciones saludables, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y hablando del huevo que es muy consumido, nos decías que hay una parte que sí es la que tiene mayor. Sí, donde vamos a encontrar mayor fuente es en lo que es la yema, ¿no? Que muchas personas dicen, no quiero la yema por la grasa, ¿no? Pero en realidad ahí tenemos mayor cantidad de colágeno. Ah, mira, ¿y cuántos debería consumir una persona de 30 años, no? Hablando de 30 años para adelante. Por supuesto, ¿no? Deberíamos estar consumiendo dos huevos al día. ¿Dos? Sí, dos, dos. Y sería ideal porque también nos está dando el aporte de proteína. Ya que muchas personas dejamos de lado, ¿no? Lo que es la proteína y solamente pensamos en la fruta o en el jugo y no estamos balanceando adecuadamente el desayuno, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos todo completo. Y dos, ¿sería en el desayuno los dos o hay que colocar uno en la mañana, otro en el almuerzo? Podemos tenerlos los dos en el desayuno, pero si queremos tener variación, quizás para que no digan que va a ser muy monótono, podemos ponerlo también a la hora del almuerzo, por ejemplo, como comentaba, podemos hacer una ensalada y podemos poner ahí el huevito también picado, no sancochado o a la hora de la cena también podríamos incluirlo. Vamos a las frutas porque esto sí me gusta muchísimo. A ver, cuéntanos las frutas. A ver, lo que sucede es que para poder absorber mucho mejor lo que es el colágeno que nos están proporcionando estos alimentos, tenemos que también incluir algún tipo de fuente de vitamina C. Como pueden ver, la naranja, bueno, definitivamente es una fuente rica de vitamina C y también acá tengo lo que es el agua y manto. Podemos variar. Si, por ejemplo, me dicen yo no quiero consumir naranja constantemente, quiero variar, tenemos lo que es el camu camu, que el camu camu también es la fuente más rica de vitamina C y podemos hacerlo, tipo acompañarlo, solamente partiéndolo y comerlo directamente o podemos ponerlo en jugos también como refrescos naturales con la fruta. Exacto. Claro, camu camu en jugo, por ejemplo. Claro, un refresco natural también es sumamente bueno y obviamente no añadimos azúcar, eso sí hay que recordarlo. Claro, porque si no ahí ya malogramos toda la mezcla. Pero lo cierto entonces es que nos indicas para absorber, adquirir más el colágeno, tendríamos que mezclar, por ejemplo. Así es, ¿no? Y bueno, también he traído aquí la gelatina porque es una opción que a quien no le gusta la gelatina, sobre todo ahorita que se está acompañando en los días de sol, ¿no? Y nos refresca y también tiene cierta cantidad de colágeno, entonces podemos incluirlo, ¿no? Y también está la presentación de gelatina light para los que están controlando su peso. ¿Recomiendas tú tomar suplementos en colágeno? En realidad no, no es que todas las personas necesiten suplementarse. Siempre yo recomiendo de que las personas evalúen su alimentación. Si realmente nosotros vemos de que, por ejemplo, no comemos carne una vez al mes, si el huevo no lo comemos frecuentemente, si no tenemos fuente de vitamina C, entonces ahí sí sería necesaria una suplementación. Pero si sí tenemos una alimentación balanceada, no va a ser necesario suplementarnos. Más bien debemos de modificar esos hábitos que nos están faltando tener la alimentación necesaria según los requerimientos, según que buscamos prevenir diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y con eso ya no sería necesario tener añadidos, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, recuérdanos al público, ¿a qué nos ayuda, por ejemplo, a estar bien en niveles de colágeno? Sí, por supuesto, como estaba diciendo, nosotros vamos a notar, uno, cuando ya llegamos a los 30 años que vamos a empezar a tener esta pérdida, las articulaciones también van a generar cierto dolor, ¿no? En las rodillas, en los codos, y es porque también necesitamos el colágeno, porque las articulaciones son como las bisagritas, ¿no? Entonces vamos a sentir esos dolores cuando quizás se haga un tipo mayor de actividad física. Y es como esa grasita que se necesita para que el movimiento no te duele, ¿cierto? Exacto, ¿no? Entonces nos va a dar cierto soporte. Aparte que también, de alguna manera, digamos, lo más estético, nos va a ayudar a tener una piel mucho más lozana. El tema de las uñas, que muchas mujeres refieren, tengo las uñas muy quebradizas, ¿no? El colágeno también nos va a ayudar. Las personas que tienen la pérdida del cabello, que sienten que se les cae, entonces el colágeno también va a ser beneficioso para ellos. Esto es lo que nos vienes mencionando, por ejemplo, las uñas quebradizas, el tema de que se cae el cabello, ¿no? Dolores en las articulaciones leves, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Podrían relacionarse con otro tipo de enfermedades. ¿Son síntomas que me deben alertar que me falta colágeno? Sí, es uno de los síntomas definitivamente, pero como bien dices, tenemos que también tener en consideración que quizás en personas mayores puede haber otro tipo de enfermedad preexistente que podría estar generando esos dolores, ¿no? O sea, lo recomendado siempre es de que no esperemos que ya tengamos unos 30, 35 años para recién decir, voy a empezar a consumir fuentes de alimentos colágenos, sino ya a partir de los 25, saber de que como va a haber esta disminución, empezar a ver que realmente nuestra dieta esté muy bien balanceada y esté cubriendo todos los nutrientes que necesite. ¿Y hay análisis que te digan cómo vas en estos niveles? No hay un análisis directamente, ¿no? Pero sí, digamos, de por sí nos podemos hacer tipo una ansiometría, podemos hacer otros tipos de evaluaciones, como para ver también cómo va el tema de las articulaciones, ¿no? Sobre todo las mujeres que de por sí tenemos tendencia a tener más dolores en articulaciones, ¿no? Claro, sí. ¿Quiénes son eso, no? ¿Entre hombres y mujeres los dos necesitamos por igual los mismos niveles o no hay diferencia? Siempre hay un requerimiento diferente, ¿no? Tanto en hombres como mujeres como en personas que hacen actividad física, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones. De igual forma, se tiene que, o sea, no es que porque quizás la mujer necesite más o el hombre necesite menos, voy a dejar de consumir porque soy hombre, ¿no? De igual manera hay que incluirlo en nuestra dieta. Importante lo que nos mencionabas porque, por ejemplo, si usted en casa sí come los alimentos ricos en colágeno, entonces si tomo este suplemento adicional en colágeno, ¿eso causa algún efecto secundario, puede provocar alguna reacción o no? No, no va a haber ningún daño si tiene algún tipo de suplementación adicional, pero obviamente el cuerpo es muy inteligente, ¿no? Entonces cuando ya está cubriendo la necesidad de lo que va a utilizar, lo demás va a terminar eliminándolo, ¿no? Entonces no sería tan produciente gastar en algo que realmente no le va a dar el beneficio si ya lo está teniendo en la dieta, ¿no? Ahora, tenemos la variedad de frutas, nos has mencionado dos cítricos. Así es. Pero podríamos agregar otras tres más que son ricas en colágeno para ver de repente las personas que no optan mucho por la naranja, ¿qué otra fruta podría dar aparte del camu camu, ¿no? Tenemos lo que es la naranja, tenemos lo que es el agua y manto, tenemos lo que es el camu camu, podemos poner lo que es la mandarina también. Ah, mi amor. Sí, por supuesto. Entonces, si por ejemplo me dicen, yo no quiero ni tomar naranja, pero quiero tomar una limonada, ok, también sería válido porque también tiene lo que es vitamina C. Entonces todas las frutas en realidad que tengan vitamina C, los arándanos, por ejemplo. También nos ayudaría, ¿no? Podemos poner un puñado y ya estaríamos ahí también obteniendo. Hay personas que creen muchísimo en el tema de las aceitunas, que también aportan el tema del colágeno, ¿no es cierto o no? Es un mito. No, las aceitunas más que nada lo que nos va a dar el beneficio principal es la grasa, ¿no? Entonces no tanto va por el tema del colágeno. Ahora, al ver carne, no nos lo presentabas como una opción, pero ¿cada cuánto deberíamos consumirla en la semana? Si la persona no tiene ningún tipo de enfermedad preexistente, está aparentemente sana, podría estar consumiendo de una a dos veces a la semana lo que es la carne. Ya. Obviamente evitando preparaciones tipo frituras, ¿no? Y parrillas que no son tan saludables. Eso es importante, para que no se pierda el aporte, tiene que ser sancochado. Y aparte que también porque si nosotros consumimos, fuera de que se pierda el aporte, o sea, si nosotros consumimos frecuentemente una carne frita, nos va a generar un daño, ¿no? Nos puede dar otro tipo de enfermedades, un colesterol elevado, triglicéridos. Las carnes tipo ahumadas o la parrilla ya se relacionan con muchas enfermedades oncológicas. Entonces por eso hay que tener bastante cuidado en evitar ciertas preparaciones con frecuencia, ¿no? En este caso entonces, una persona sana dos a tres veces a la semana puede consumirla. Claro, sí, por supuesto. Y una persona con algún tipo de diagnóstico de triglicéridos, colesterol alto. Ahí sí sería una vez cada 15 días, ¿no? Para que no se altere, según también los valores que presenten, ¿no? Pero vendría a ser de una vez a la semana o una vez cada 15 días. En las personas menores de 30 años, porque ya hemos mandado todo el mensaje al público, que estamos perdiendo colágeno, ¿no? Así es. Para los menores. ¿También es válida la recomendación que nos has dado? Sí, por supuesto, ¿no? Para también los menores de 30 también pueden incluir lo que son los huevos. Porque como decía, la idea es prevenir, ¿no? A veces nosotros nos confiamos y decimos, falta mucho para que llegue a los 30, para que puedas tener esta deficiencia. Pero si ya tenemos una alimentación balanceada y nos acostumbramos a ello, vamos a prevenir un montón de enfermedades. Perfecto. Tus últimos consejos para el público que nos está escuchando la importancia, ¿no? De consumir los alimentos, además, ricos en colágeno. Claro que sí. Sí, definitivamente debemos de tratar de tener una alimentación balanceada y no solamente enfoquémonos en el colágeno. Si bien hoy día hemos aprendido un poquito más de que la carne, los huevos y las patitas son una rica fuente de colágeno, la vamos a aprovechar y absorber muchísimo más con una fuente de vitamina C, como es una naranja, un agua y manto, la limonada, ¿no? Tenemos que tener esta alimentación variada y así también como vamos a evitar la deficiencia de colágeno, vamos a evitar la deficiencia de cualquier otro nutriente. Solo en el tema de la gelatina, ¿recomiendas agregarle el azúcar o también no? Obviamente sería lo mejor sin azúcar, ahora también presentaciones de lo que es la gelatina light y es una gran alternativa. Bien, gracias Juliana Saldarriar, experta en nutrición por las recomendaciones que nos han dado, ya lo saben, ¿no? Y miren el tema del huevo sancochado, muchos decíamos la yema, ¿no? Pero sí, ahí está la fuente de colágeno. ¿Has escuchado bien Lucho, no? Toda la información. Claro que sí, aquí han notado todas las recomendaciones. Muy bien, muy bien Cintia. Vamos contigo. 11, gracias. 11 y 47 de la mañana, vamos con uno de los temas que habíamos anunciado.